¿Señora? ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte Tengo un cártel En el mercado de las nuevas drogas ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás Buenas noches Nos conocemos ¿Es la abogada? ¿Es tú? Manitas Manitas se nos fue Yo soy Emilia Pérez ¿Qué haces por acá? Te necesito Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México No puedo vivir sin ellos ¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti Y te arrepiento de muchas cosas Y eso es hacer el bien Por primera vez A mí misma No piensas De vez en cuando En todo lo que hizo Manitas Ya no sé quién es Manitas No, no, no reconozco tu voz ¿Sólo mi voz? No, 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 no Y avecünüz Ya no, 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 no y conmigo No, 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 no y conmigo Silent